Uno de los temas super importantes o interesantes para ver en jQuery es el tema del método de IATS que implementa jQuery. Ya saben, IATS es un acrónimo de asynchronous javascript en xml. JavaScript asincrono y xml es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, o sea en el navegador como tal, de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en un segundo plano. O sea que el usuario como tal no se da cuenta, obviamente, de que lo que es IATS se está ejecutando en la página. De una forma, así decirlo, escondida como tal del usuario hace alguna petición al servidor. Por ejemplo, pasa variables a un archivo PHP y este a su vez le responde o hace una respuesta, puede ser en texto plano, por ejemplo, o por el paso de variables, que obviamente también podemos pasar variables, nosotros respondemos a una respuesta de un array, perdón, podemos responder a una array y esta respuesta la recibe nuevamente el cliente como tal y hace las operaciones que queramos. Entonces, con este método IATS de jQuery, o realmente no es de jQuery, realmente IATS como tal puede ser trabajado por otras librerías, por el mismo JavaScript puro, el código puro JavaScript también puede ser realizado en IATS como tal. Entonces nos permite hacer una comunicación, como sea, pero ahora asincrona como tal con el servidor, obtener una respuesta y esa respuesta tratarla con JavaScript, por ejemplo, y mostrarla al cliente. Uno de los usos que se puede dar al uso de IATS como tal, por ejemplo, es un, no sé, por ejemplo, la sección comentarios de algún sitio que queramos que no se actualice la página como tal, sino que automáticamente, por ejemplo, se inserten los comentarios, se ubique en la parte inferior como tal del último comentario agregado. Esa sería, por ejemplo, la funcionalidad que no tenga que actualizar la página como tal. En este caso, IATS nos permite eso. Yo puedo tener acá un input, pero un, puedo tener acá un formulario de logueo. Simplemente agrego mi nombre de usuario, mi contraseña. Yo sé que usted ha visto esto en algunas páginas. Lo voy a aceptar y nos damos cuenta de que acá en alguna parte de la página nos muestra una imagen de cargando, del estado, cargando, cargando, y un momento dado, ¡pum!, cambia de forma, o sea, ya no, el formulario como tal, no estará visible, sino simplemente nos dirá, bienvenido, usuario, ¿sí? Algo como eso, es lo que nos permite hacer IATS. Obviamente, como, algo similar a lo que trabaja también Facebook. Obviamente, Facebook no trabaja con IATS. Son otras tecnologías un poco más, diría yo, que avanzadas, ¿sí? Pero nosotros con IATS también podríamos hacer lo mismo. Un formulario de comentarios, darle, escribir el mensaje como tal, darle enviar, ¿sí? Y que automáticamente envíe al servidor, almacena en la base de datos y nos muestre, automáticamente, sin refrescar la página, nos muestre el mensaje que hemos agregado. Eso también se trabaja también en la parte de los chats, que podemos trabajar también, obviamente, hacer un chat en nuestra web, por ejemplo. Y automáticamente nosotros insertamos un mensaje y se verá, y lo visualizaremos en el campo de los mensajes. Y podremos hacer, por ejemplo, que se actualice el DIP como tal, X número de veces, ¿cierto? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene IATS para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Tanto aplicaciones como tal, como sitios web que queramos nosotros construir. Entonces, IATS, WG Query, ¿qué nos permite? En cuanto al tema de IATS, existen una serie de métodos, ¿sí? Que podemos usar. Pero el más conocido, el más trabajado, con el tema de IATS, es este método llamado IATS como tal, punto IATS, el método IATS. Realmente hay cuatro métodos, por ejemplo, el método punto get, punto post, es el mismo trabajo de IATS, siendo que enteramente ya nosotros le decimos, es una manera más simple, por así decirlo, de trabajo con IATS. Le decimos, envíenos, envíe ciertos datos al servidor, y este datos lo mandamos de manera asíncrona, sin que los usuarios denoten algún cambio en la página como tal. Eso lo envía al archivo que nosotros indiquemos. Este archivo nos da una respuesta. Luego, acá nuevamente, esta misma función, en la que estamos trabajando, recibe esa respuesta del servidor, y no todavía podemos hacer lo que queramos con esa respuesta. podemos imprimirla directamente en la página. También tenemos el método punto get, que obviamente, ya saben, el método post, obviamente es el método que nosotros podemos usar variables de tipo arrays, post, el método post, y el método get, que es lo mismo que trabajamos otro en el formulario, en los ya conocidos formularios como tal. Entonces, estos son los métodos más directos en el trabajo con widgets en jQuery. Pero vamos a ver nosotros el tema del método widgets como tal, y los parámetros que podemos nosotros pasar, que nosotros le debemos pasar aquí a esta función, para tener un buen funcionamiento como tal de este método. Y ya una vez veamos algunos ejemplos, podemos empezar nosotros en nuestras aplicaciones, lograr un desarrollo de las mismas. Podemos realizar cualquier, realmente cualquier cosa que nosotros deseemos, podemos trabajarlo con widgets, incluyendo obviamente, si incluyemos con widgets con jQuery, la facilidad de agregar distintos efectos, eventos, lo que queramos realmente, de manipulación del DOM como tal, y obviamente integrarlo con widgets, eso hará una potente aplicación que estemos desarrollando. Gracias.